Buenos días a todos, agradecemos su presencia y le damos la bienvenida al Arte Oficial del Día de la Soberanía Nacional. Estamos en el acto oficial por el Día de la Soberanía con la directora de la Escuela Belén Gambarte y la directora de Educación del Municipio, Fabiana Cienra. Contanos, Belén, cómo fue la preparación de este acto para este día tan importante. Bueno, la verdad que fue bastante movilizante para la escuela. Bueno, parte de estos eventos lo que nos han podido lograr hacer ver y visibilizar fue el trabajo en equipo. Porque la verdad que toda la gente de la escuela, desde los docentes, los alumnos, toda la parte institucional e incluso todas las instituciones que colaboran con la escuela se han puesto a disposición. Han hecho que esto sea posible, que hoy estemos todos y que incluso se hayan podido ir arreglando y haciendo que todo funcione y que esté listo para ahora, para poder empezar. Uno cuando piensa, cuando yo pensaba en las palabras y en el discurso para preparar, pasan muchas ideas por la cabeza de qué decir. Y lo más significativo, uno siempre toma la parte histórica, que es lo que surge en todos los actos, pero lo más significativo creo que es lo que queda hoy, en lo que desde el presente podemos hacer con el legado del pasado, que es la lucha, el desafío y que a pesar de las adversidades uno siempre sigue, siempre está dispuesto a continuar y bueno, y eso es lo que nos hace argentinos. Es un acto muy importante, como dijo la directora Belén, donde se pone de manifiesto, celebramos el coraje de todas nuestras, de las personas que tuvieron la bondad, la capacidad, la solidaridad de poder dar sus vidas por esta fecha, para defender nuestra nación y que hoy nosotros estamos celebrando esa gloria, esa fecha por ellos. Así que estamos felices, estamos acompañándolos como lo hacemos en todos los actos. Así que, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!